Música Sé que sé que mi nivel es cuece si me ves llegar Sé que duele cuando yo destaco sobre los demás Se les cae la babas y Zar se pone a rapear Ya no está tu mamá, nene, deja ya de llorar Amor, tu cloro y la alcohol Estamos subiendo el nivel, quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez y alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder, no hay trampas ni cartón Aquí lo hacemos, hardcore Puedes rapear aunque no igualas mi ni realmente Despacito para que me entiendas bien Si acelero rápido me pongo a cien, cien Yo ya demostré que no me para ni Eminem, jen Amor, tu cloro y Zar, cool Estamos subiendo el nivel, quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez y alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder, no hay trampas ni cartón Aquí lo hacemos, hardcore Si te provoco solo con mi voz, es porque nunca lo podrás hacer Llegar hasta donde he llegado yo, nunca podrás superar mi nivel Yo que me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de diez Amor, tu cloro y Zar, cool Estamos subiendo el nivel, quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez y alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder, no hay trampas ni cartón Aquí lo hacemos, hardcore Manejo mi flow en la base, mi estilo y mi clase lo estudian en ciencia Soy como un dios en el tempo del rap, hasta Cristo me pide clemencia Voy a 180 para manejar este beat como yo Necesitas licencia, poner este rap y quitar esos vídeos de mierda que están en tendencias Han vuelto a cronizar, cool Estamos subiendo el nivel, quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez y alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder, no hay trampas ni cartón Aquí lo hacemos, hardcore Siente como sube la velocidad Mira mi poder, tengo la habilidad Para ti no queda cavidad, te lo digo de verdad No tengo debilidad Si domino mi nivel a mi nadie me ve Mi dinadina a mi también limita lo que hacer Si todo lo que tengo lo debo merecer Que tanta música va a enloquecerme Amor, tu crono y hardcore Estamos subiendo el nivel, quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez y alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder, no hay trampas ni cartón Aquí lo hacemos, hardcore Con cada letra que te canto yo lo bordo Intentan imitarme pero solo toca en fondo K-R-O-N-N-O Si no entiendes lo que digo significa que estás sordo No sé por qué plagias Si yo te rapeo pensarás que te hago magia Pero te equivocas Trata de pararme, yo soy un bazooka Yo solo me paro cuando impacto con tu tropa Muerto, crono y hardcore Estamos subiendo el nivel, quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez y alguna tiempo exacto Alguno tiene que perder, no hay trampas ni cartón Aquí lo hacemos, hardcore Tiro, tiro, mato a mi enemigo No me giro pero miro por la mira te persigo No me para ni un vampiro, yo le quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro Mi rap es oro fino, lo afino y lo defino como quiero Pego el giro y te lastimo cada tema que te escribo No delirio, esquivo bala con mi estilo contagioso como un virus No me han muerto, crono y hardcore Estamos subiendo el nivel, quien llegará más alto Quien tiene nuestra rapidez y alguna tiempo exacto Algo lo tiene que perder, no hay trampas ni cartón Aquí lo hacemos, hardcore Chau! 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 Chau!